La iluminación es el elemento principal de tus videos, pero ¿cómo podemos aprovechar la iluminación cuando estamos grabando en el exterior? Y el sol es nuestra única fuente. Una de las formas de hacer un buen video con una buena iluminación natural es esperar las horas importantes del sol, que esté bien econocadas, porque... Esperen. Bueno, es así, el sol es importante, porque si no, no podemos tener estas texturas. Y estamos a punto de lograrlo, amigas. Casi se nos va el sol. Casi. Ahí está. Es importante. Ahí lo pueden ver. Y observen cómo mis texturas en las sombras son bastante oscuras. A diferencia de que si yo me giro, por lo menos un poco hacia donde está la fuente de luz, puede ser uno de los más... un poco mejor y la iluminación va a ser mejor. Así que traten de jugar. Pero también, si ustedes giran más al frente, aunque ya es el atardecer, es un poco no tan bueno. Observen las sombras, como se me hacen las ojeras, y eso realmente no es, pues, bastante agradable. Traten de buscar un punto en donde se hagan las texturas de un lado sombra y de otro lado la luz. Por eso es importante que ustedes traten de buscar la perfecta iluminación cuando están en la luz natural. Y es importante que el sol sea, pues, es tu mejor aliado, es tu fuente de luz principal. Entonces, no las horas de las doce, que las doce siempre va a estar muy arriba y va a ser difícil hacer este tipo de videos o grabar cosas con mayor complicaciones. ¿Ok? Entonces, traten siempre de buscar la iluminación correcta y que la posición del sol a externo, dependiendo de qué lugar esté ahí, pero en la parte de la hora dorada, o la famosa golden hour, es lo importante. En donde el sol va a llegar a un punto en un mes suave y te va a dar ciertas texturas bastante padres o bastante buenas, en cierta forma. Así que, este es uno de los tips para hacer un buen video como un poco más cinemático, porque las luces y las texturas te van a dar este toque cinemático. Así que, ya lo sabes, usa ciertas horas, como el amanecer o como el atardecer, de la luz natural. Para entender cómo se generan las sombras con la iluminación que genera el sol, es importante que hagas este ejercicio, porque te va a ayudar a posicionar correctamente el personaje o a ti mismo para poder grabar tu video. Lo único que tienes que hacer es extender tu brazo y con la mano hacia arriba, al momento de estar girando, vas a observar cómo están las sombras pegando en tu mano y también la luz del sol. Esto va a hacer que tú puedas entender en qué posición es la correcta para posicionarte y simplemente darle el botón de grabar. Hay que tratar de grabar siempre que no estemos directos hacia la luz. Por ejemplo, cuando yo hago este movimiento, automáticamente me hago en contraluz. Sí, el fondo se ve muy bonito, pero indudablemente yo me voy a oscurecer y se ve absolutamente nada. Pero si busco un pequeño, nada más hago un pequeño giro, busco cierta iluminación en la que me va a poder ayudar a que se vea un contraste entre mi lado derecho a mi lado izquierdo. Siempre hay que buscar un poco de sombras, que tengamos un pequeño de sombras. Y lo único que necesité hacer fue pegarme un poco hacia, pues sí, una cortina y no directamente en el sol porque automáticamente me hace contraluz y no se ve nada bien. De igual forma, cuando ustedes salen directo y tienen el sol directo hacia ustedes, pues automáticamente no se ve bien. Te iluminas todo y a veces pensamos que es lo mejor que tengamos el sol de frente y que nos esté iluminando. La verdad es que eso no se ve nada bien. Entonces basta solamente con hacer un pequeño giro y movernos un poco hacia algún lugar que tenga una pequeña sombra y con esto es más que suficiente porque nos hace equilibrio. Aquí de este lado, con el lado de las sombras, tenemos una muy buena estructura en las sombras y también una muy buena estructura en la iluminación. Así que por eso hay que saber utilizar el sol. Cuando estamos haciendo grabaciones al aire libre, no solamente es grabar por grabar, hay que ser un poquito más detallistas que nos van a ayudar a que podamos corregir este tipo de situaciones que podrían arruinar tu video y que podría hacer que se vea bastante mal. Sin duda alguna, la iluminación no es un tema sencillo. Basta con estarlo practicando constantemente. Pero la realidad es que lo tenemos que saber porque eso es lo que nos va a hacer y destacar en nuestros videos. Pero bueno, espero que te haya gustado el capítulo de hoy. coméntame cuáles son los tipos de iluminación que más se te complican. Y bueno, si no me conoces, yo soy ChopRoss. Suscríbete a mi canal, dale like y click a la campanita. Y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!